En el evento de cierre del proyecto, Iniciativa de Desarrollo Empresarial Solidario y de Sol, cofinanciado por Alacri y Cofide y ejecutado por Fundel Perú, se dio a conocer los resultados obtenidos en los cuatro años de ejecución del proyecto. Hoy día es un día de fiesta, un día de encuentro, no solamente de los responsables de nuestro gran proyecto y de Sol, más conocido como Las Únicas. Se logró constituir 356 Únicas con 2.839 gestores. Yo quiero felicitar a los socios de Únicas que están aquí. Quiero decirles que el esfuerzo que han hecho es un esfuerzo importante, es un esfuerzo que ustedes sienten que ha cambiado su vida y ustedes son los protagonistas, ustedes son los que lo están haciendo. Como gente pobre, gente humilde, solamente con la base de sus ahorros y con la capacitación que les dio el programa, salían adelante, crecían. Y nos han demostrado cómo se puede manejar el dinero, cómo ustedes han podido juntar el dinero, cómo con ese dinero se han podido hacer obras. Se logró acumular 3.687.873 nuevos soles de capital social, producto de las acciones adquiridas por los socios y los intereses acumulados. Agradecer a los que financiaron, hicieron posible todo este trabajo. Agradecer a Yanacocha, a Los Andes, a Cofide, a La Zanja. En una primera reunión, logramos recoger como 70 soles en una primera reunión. Dinero que se lo prestó. A la actualidad llegamos más o menos a 185 mil soles en circulación, en diferentes préstamos, para diferentes motivos. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina